Voy a contar los resultados de la estudio obtenidos de la interacción de un péptido de penetración celular y membranas modelo de diferentes víctimas. Los péptidos de penetración celular tienen la característica de atravesar la membrana sin producirle cambios permanentes. Los objetivos de nuestro trabajo fueron evaluar cómo las propiedades mecánicas de la membrana afectan a la traslocación del péptido y a su vez cómo el péptido afecta a las propiedades mecánicas de la membrana. Las membranas utilizadas para este estudio fueron membranas aniónicas compuestas en un 50% de un poco lípido cargado de OPG y el 50% restante fue una PCI saturada, una PCI saturada y por último una membrana con daño y colesterol. El péptido utilizado fue una non-alquimil. Las membranas modelos que utilizamos fueron monocapas y dentro de los bicapas realizamos estudios en BLM, en vesículas unidamelares grandes y gigantes. De los estudios de inserción en monocapas no observamos cambios en la presión en presencia del péptido para la membrana DOPC, BG y colesterol, indicando que en esta composición el péptido no se incorpora en la monocapa. De los cambios de presión observados para las monocapas y las otras dos composiciones, calculamos los cambios en el área molecular media y observamos que estos cambios eran mucho mayores para las monocapas compuestas de DOPC, BG, indicando que el péptido se incorpora en mayor medida en estas monocapas. También calculamos los cambios de la conductividad eléctrica inducida por el péptido en bicapas planas y no observamos cambios en la conductividad eléctrica para las bicapas compuestas de DOPC, BG y colesterol. Esto podría estar indicando que el péptido no trasloca a través de la bicapa de esta composición. Para las otras dos composiciones, si observamos aumento de la conductividad eléctrica, lo que podría estar indicando que el péptido sí está traslocando en estas bicapas. Con vesículas milimerares grandes, revisamos estudios del potencial Z y cómo varía con aumento de la concentración del péptido y para los tres casos vimos que el potencial Z aumenta a medida que aumenta la concentración del inicio. Sin embargo, este aumento fue mucho más pronunciado para las vesículas de DOPC y colesterol y a su vez alcanza la saturación a concentraciones de péptido más bajas. Teniendo en cuenta esto y los resultados obtenidos en uno capa, podemos decir que en este caso el péptido solamente se estaría absorbiendo y no se está incorporando en la membrana. A diferencia de las otras dos composiciones, en donde sí se incorpora y la saturación la alcanza a concentraciones de péptido más bajas. Realizamos estudios en vesículas gigantes para la composición de OPC y de colesterol, en donde utilizamos el péptido marcado con una zona fluorescente y pudimos ver efectivamente que el péptido se está absorbiendo en la membrana debido a que hay un aumento de la intensidad de fluorescencia en la misma. Continuamos los estudios en vesículas compuestas de DOPC y OTG, en donde se estudió la electricidad dinámica a través de nanotubos de membranas generados por pistas ópticas, se estudió el tiempo de relajación de estos nanotubos y también se hicieron estudios en GUPS de la misma composición de las fluctuaciones de forma en presencia del péptido. En ambos casos se pudo concluir que hay un ablandamiento de la membrana y esto podría deberse a la neutralización parcial de la densidad de carga de la membrana debido a la absorción del péptido, tal como vimos en el potencial Z. También hay evidencias de que el péptido traslota en estas membranas reclutando el fosfolípido cargado, es decir la DOPG, generando zonas enriquecidas de PC. Sin embargo, no se puede descartar que los cambios pueden deberse a cambios en la rigidez ante la curvatura y cambios en la viscosidad de la membrana. A modo de resumen, se puede decir que en membranas de DOPC-PG y DPPC-PG hay absorción, inserción y traslocación del péptido. Sin embargo, ocurre en mayor medida en membranas de DOPC-PG y además se produce un ablandamiento de la membrana en presencia del péptido. Por último, en membranas de DOPC-PG colesterol solo ocurre absorción del péptido y no inserción ni estar en casa. ¡Gracias!